El Colegio Deportivo CODE inició a comienzo de octubre su proceso de matrículas para el año lectivo 2015 con cupos para los distintos niveles de enseñanza básica y media que ofrece Plantel. Para comenzar este proceso, la Unidad Técnica Deportiva del Colegio organizó un mini campeonato de fútbol para damas y varones que se jugó este miércoles en el Estadio Tierra de Campeones Ramón Estay. En este certamen participaron como invitados la Selección Sub-17 de la filial de Cobresal que pertenece al Liceo Diego de Almeida de la ciudad de El Salvador, ubicada en la región de Atacama, tanto en damas como en varones. El jefe de la Unidad Técnica Deportiva del CODE, el profesor Cristian Bugueño, señaló que la realización de este pequeño campeonato con niños y niñas de Tarapacá y de Atacama forman parte del programa de actividades tendientes a destacar al CODE como Plantel Académico de Formación Integral. Es una de las tantas actividades que tiene el Colegio Deportivo para promocionar y difundir su proceso de admisión para el año 2015. Es una forma de motivar a la gente, especialmente a los futbolistas, y futbolistas en este caso las chicas, para que puedan participar el próximo año de nuestro proceso, para que vengan, busquen matrícula, vean su opción de pertenecer principalmente al Colegio Deportivo, que es el que le puede brindar esta instancia de poder participar a nivel deportivo, no solamente acá en la ciudad de Quique, sino que a nivel nacional. Nos hemos reunido acá en el Estadio de Tierra Campeones, queremos agradecer, ¿cierto? Nuestro alcalde, al administrador, nos facilitaron para hacer el lanzamiento oficial. Estamos jugando con unos equipos de Cobresal, que son filiales de El Salvador, después vamos a tener que ir a devolver la visita, y hemos, si tú ves, hay apoderados, padres, hermanos, que es la idea de que el CODE tiene las instrucciones abiertas de primer mes básico hasta tercer año y medio, pero ahí ya tienen que pasar por una serie de entrevistas por el tema para ver, como te dije, si tienen el perfil o no para la carrera de enfermería que nosotros tenemos. El Colegio Deportivo CODE ofrece para el año lectivo 2015 matrículas para todos sus cursos, que van desde primer año básico a tercer año medio. Su oferta educativa incluye la formación en 10 especialidades deportivas, que son tiro con arco, judo, natación, tenis de mesa, tenis de campo, handball, básquetbol, voleibol, atletismo y fútbol. Este plantel, la administración municipal, también ofrece la especialidad técnico-profesional de enfermería. Los interesados en participar en el proceso de admisión del establecimiento deberán realizar los trámites de inscripción en el propio colegio, ubicado en la avenida Presidente Salvador Allende, al costado del Estadio Tierra de Campeones. Los prospectos deberán rendir un test psicológico y un test físico, además de una entrevista personal. En el caso de los postulantes a ingresar al CODE en tercer año medio, la entrevista personal de admisión está a cargo de una enfermera. ¡Gracias!